Sabemos de tu gusto por las redes sociales. Por ello, esta vez te recomendaremos una aplicación para tu tablet, que reemplazará la interfaz de tu querido Facebook. Se trata de Atrium, una app que le brinda a Facebook un diseño realmente práctico y optimizado, distinto a la aplicación oficial para Android, que tiene muchas limitaciones. ¡Prueba Atrium ya mismo! Pero si prefieres las noticias realmente importantes, la aplicación Pulse News es para ti. De la misma manera que Flipboard, esta app te permite insertar las fuentes de interés que desees y tener en una sola plataforma todas las noticias publicadas en la web y seleccionadas por temas. Pulse News se ha convertido en una buena opción para estar siempre enterado de todo. A todos nos interesa saber cómo funciona el cuerpo humano. Por eso, Anatrónica es una aplicación a manera de guía en 3D sobre la anatomía humana y su funcionamiento. También te permite probar tus conocimientos en la misma aplicación. Anatrónica es para tablets y smartphones Android y cuenta con una versión gratuita. A veces es muy práctico contar con un escáner de bolsillo si necesitamos enviar documentos y no solo fotografiarlos. CamScanner es una aplicación para iOS y Android que realiza esa función otorgándote un scan con una calidad más que aceptable, además de ofrecer un conjunto de opciones para optimizar tu resultado y luego subirlo a la nube o enviarlo por mail. ¡Un éxito! Melómanos, atentos a estas dos aplicaciones. De hecho, conoces ya a GroupShark, esa página que te ofrece escuchar online toda la música que quieras, pues su versión para tablets y smartphones es sumamente recomendable. Eso sí, deberás descargarla desde la página oficial, ya que fue retirada de Google Play. Solo debes buscar tu dispositivo y ya está, a disfrutar de la música. Pero si lo que buscas es un reproductor diferente, entonces déjanos recomendarte Coach Player Music para iPad. Esta app te permite manejar sus opciones con gestos multitáctiles, creando tus listas de reproducción en medio de una interfaz distinta y muy agradable. Si te encanta jugar con tus fotos, esta aplicación para iPad te va a encantar. Se llama Foster y con ella podrás crear pósters. Foster te ofrece plantillas, entre las cuales debes elegir cuál se adapta a tu fotografía, añadiendole además efectos según tu gusto. También es ideal para hacer tarjetas de invitación, las mismas que puedes compartir por Facebook, Twitter o correo electrónico. No, no nos hemos olvidado de los juegos. Esta vez te aconsejamos descargar Hungry Shark Evolution, una app para iOS y Android en la que deberás sumergirte en las profundidades del mar y meterte en la piel de un hambriento tiburón, que debe devorar todo a su alrededor. Criaturas marinas, tortugas y, ¿por qué no?, bañistas también. Aquí puedes atacar a otros tiburones para lograr máxima puntuación y llegar a convertirte en un tiburón blanco de 10 toneladas. Magica, para iOS y Android, es un juego que salta de la PC a las tabletas. Aquí tendremos que acabar con nuestros enemigos haciendo uso de hechizos. Puedes recurrir a la ayuda de tus amigos o destruirlos en el camino gracias a su modo multijugador. Magica te ofrece horas de diversión hasta que se acabe la batería de tu tablet. ¿Tomaste nota? Continúa disfrutando tu domingo probando tus nuevas aplicaciones. ¡Nada mejor!